Yo soy Úrsula Carmenza Cardona Londoño. Tengo 30 años, o es lo que creo. No tengo muchos recuerdos de mi niñez. Crecí en Fotia, entre la marginilidad y los grupos armados que se formaron antes de la guerra. Mis padres nunca estuvieron a favor del régimen, y eso nos ocasionó una serie de problemas, tanto económicos como sociales. Mi madre Estela murió cuando yo tenía 14 años, y mi padre siempre me inculcó lo que él llamaba el don de sobrevivir, que no consistía sino en hacer lo que sea para vivir un día más. Mi padre era el carpintero de las guerrillas comunistas, y así como su discurso estaba extensamente permeado de crítica capitalista, asimismo lo volvía invidente frente a las limpiezas radicales que se organizaban a favor del partido. Me desarrollé entre las armas y el monte. La muerte era natural y el dolor cotidiano. Al día era normal ver dos o tres muertos flotando río abajo. La ausencia de mi madre creó en mí un comportamiento hostil y agresivo. Mi padre me trataba como un hombre. Nunca una caricia o una palabra de consuelo salió de su boca. Después de la implantación de los microchips, todo empeoró. La cordura escaseaba en la mesa, y el pan de cada día era buscar entre la viruta un poco de alimento. Entre escondite y escondite transcurrió mi vida antes de la guerra. Al no poder huir más, nos refugiamos en una vereda cerca al pueblo, pero todo estalló. Al comienzo el agua solo fue la excusa para desatar todo este odio que buscara comida, pero con el tiempo se convirtió en la única razón de nuestra existencia. Los comerciales que nos invaden constantemente no son más que el recuerdo de una vida pasada, la cual jamás, jamás me fue cercana. Siempre luché contra los ideales que nos impone el partido, pero el mundo da vueltas, y como dice el dicho, el que escupe para arriba le cae en la cara. Y ahora estoy nada más y nada menos que, acompañada día y noche desde hace aproximadamente un año, por el ex general Ernest y de Jen, la teniente. Con esta última mi relación es más de amor y odio, más amor de mi parte y más odio por parte de ella. Y así transcurre mi vida, que parece sin rumbo, entre escombros y miseria, y con la esperanza de que algún día pueda volver a nadar en los ríos, como lo hacía cuando era niña. Gracias por ver el video.